El Air Fryer es el electrodoméstico de moda, todo el mundo lo tiene. Las fridoras de aire prometen cocinar con un número reducido de calorías en comparación con la fritura convencional. Antes de comenzar me gustaría presentaros al sponsor del podcast de hoy. Craleo es una marca made in Murcia que está especializada en la elaboración de snacks originales con ingredientes de altísima calidad, como aceite de oliva virgen extra y pimentón de Murcia. Pásate por su página web y echa un vistazo a sus fantásticos productos, estoy seguro que te van a conquistar. www.craleo.com Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este podcast. ¿Realmente merece la pena hacerse con un Air Fryer? Lo analizamos en el podcast de hoy de lo del comer. Dentro intro. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Estoy muy contento de saludaros. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario. Hoy vamos a hablar sobre el Air Fryer. Las fridoras de aire sin aceite. Veremos a ver si son sin aceite. Un tema muy interesante sobre el que hay muchas dudas, muchas preguntas. De hecho aquí estamos grabando esto en directo en Twitch. Recomiendo que paséis por mi canal twitch.tv barra sebifood donde hacemos contenido alimentario en directo. Y justo me han preguntado hace un segundo en el chat. Oye, esto del Air Fryer me interesa. Voy a quedarme aquí para escucharte. Pues espero que así sea. Espero que os resulte de interés. Vamos a hacerlo leyendo, reaccionando a un artículo escrito por mi humilde y tecnóloga persona en el medio web consultas. No sabéis que estoy escribiendo hace algunos meses. Que se titula así. Air Fryer. ¿Es posible cocinar fritanga saludable? Las fridoras de aire o air fryers prometen cocinar alimentos con un número reducido de calorías. Utilizando pequeñas cantidades de aceite en comparación con una fritura convencional. Analizamos si merece la pena hacerse con una de ellas. Y vamos a proceder a analizarlo y a leerlo. Por supuesto, cualquier duda ya sabéis que podéis dejarlo en comentarios de YouTube. Y os responderé raudos y veloces. Porque sé que el tema del Air Fryer, no sé por qué. Pero es una moda que en los últimos tiempos se está venga a repetir. Si todo el mundo quiere ir a un Air Fryer. Que me lo compro aquí en el Mercadona. Bueno, Mercadona creo que no. En Mediamar, donde sea. Hay mucha disponibilidad y cada vez que hay formatos o precios o tipos de máquinas más pequeñitas, más baratas. Y eso siempre facilita el acceso a este tipo de electrodomésticos más novedosos. Vamos a darle caña. La fritura es uno de los métodos... Espérate, me he trabado un poco. Voy a empezar otra vez. Estoy muy activo, papi. Voy muy revolucionado y no sé por qué. Me va a faltar agua. Vamos para allá. La fritura es uno de los métodos para cocinar menos saludables. Para nuestra desgracia resulta imposible hacer una oda a las croquetas y los sanjacobos. Sin pretender utilizar ingentes cantidades de aceite. O quizás sí que hay alguna forma de evitarlo. Esto es lo que nos prometen las freidoras de aire o Air Fryers. Novedosos electrodomésticos que han irrumpido con la fuerza de un huracán en nuestras cocinas durante los últimos años. El motivo. Prometen una fritura sin aceite para conseguir preparar alimentos más saludables. Entonces, analizamos su funcionamiento, pros y contras para la... Pros y contras. Aquí falta una S. ¡Mario, falta una S! Analizamos su funcionamiento, pros y contras para ayudarte a decidir si merece la pena hacerse con uno de estos modernos electrodomésticos. Pues vamos allá, claro que sí. Primero de todo, vamos a ver cómo funciona el Air Fryer. Este sistema tiene alguna novedad. Es una maravilla de tecnología alimentaria o es algo de andar por casa. Es un poco... Es un poco fiasco porque veréis que es un método de cocinado de preparar alimentos que no es ninguna novedad realmente. Pero antes de eso, algo importante que creo que es importante dejar claro. Técnicamente resulta imposible freír sin aceite, ya que la propia palabra freír implica sumergir un alimento en aceite vegetal muy caliente. En torno a los 180 grados centígrados. De esta manera, aceite y alimento conforman una dupla legendaria al mezclar sus componentes. Consiguiendo propiedades organolépticas irresistibles. Podemos afirmar, por tanto, que freír sin aceite es un imposible absoluto. Al menos si somos estrictos con el lenguaje. Aquí hago un inciso. Es lo mismo que pasa con el tomate frito. ¿Por qué decimos que el tomate frito no existe? Son los padres. Eso no sé si lo sabéis, pero el tomate frito, como tal, en la mayoría de ocasiones, en la mayoría de empresas, ¿cómo se fabrica? Mezclando tomate con aceite caliente, pero no se hace una fritura. No se sumerge un alimento en aceite, que es lo que es freír. Y por eso, a veces se decía, el tomate frito no existe, tal, no sé qué, es un engaño. Bueno, ya depende de lo que te quieras calentar y exagerar en el tema. Pero es verdad que son palabras que se usan que son una media verdad, pero realmente no es el mismo proceso en sí. Entonces, si te pones muy tiquismiquis, freír es lo que es, ya sabéis lo que es freír. Meter cosas en aceite caliente. Si tú no haces eso, pones, estás freyendo, estás haciendo otra cosa. Lo cual no quiere decir que sea mejor ni peor. De hecho, puede ser incluso más saludable. Vamos a verlo. ¿Cómo funcionan estos cosos electrodomésticos? Sin embargo, el funcionamiento de un airfryer resulta ser sumamente interesante, aunque no se trate de una fritura real. Las freidoras de aceite, perdón, las freidoras de aire, funcionan con aire caliente, como su propio nombre indica. Es decir, utilizan la transmisión del calor por convección a alta velocidad, aproximadamente a unos 170-200 grados centígrados, tal y como lo haría un horno tradicional. Porque sí, son hornos en pequeño, son hornos en miniatura, chiquitigo, chiquitigo, chiquitigo. ¡Un horno pequeño! ¡Es un airfryer! ¡Ya está! ¡Fuera de pantomimas! En este sentido, podríamos considerar al airfryer como un horno en miniatura, que nos puede ayudar a preparar ciertos platos con una menor complejidad. Es decir, puede molar mucho, es muy novedoso, ¡qué guay el airfryer! ¡Pero es un horno pequeño! ¡Ya está! ¡No te calientes la cabeza! Otros métodos de cocinado protagonizados por ollas y sartenes transmiten el calor por conducción. Es decir, el calor se transmite por contacto directo entre el material del utensilio de cocina y el propio alimento. Por último, tenemos el ejemplo del microondas, también muy interesante, y al que seguramente le dedicaremos un capítulo especial en lo del comer, porque es un electrodoméstico que tiene muchos mitos, muchos bulos y mucha desinformación detrás, y no se lo merece. Es muy buena gente, el chaval. El microondas no funciona ni por conducción ni por convección, sino por radiación. Otra forma de transmitir la energía, ¿no? El microondas hace rotar de forma frenética las moléculas de agua contenidas en el interior de los alimentos, provocando un aumento de la temperatura. Por ello, en los microondas el calor se genera desde dentro hacia afuera, y no al revés, que es como suele suceder en los otros métodos, donde hay una fuente externa de calor, que hace así, jibiri, jibiri, con el calorcillo, calienta la superficie primero y luego dentro. Sin embargo, en los microondas es al revés, desde dentro hacia afuera se calientan las moléculas de agua internas. Y aquí viene la polémica, el tema del que nadie habla, y que tampoco hace falta hablar mucho, porque creo que ya se ha dicho mucho, ¿no? ¿Usa realmente aceite un airfryer? Aunque muchos fabricantes promocionan el airfryer como un método de cocinado sin aceite, lo cierto es que sí se recomienda añadir pequeñas cantidades oleosas antes y durante el proceso. El proceso de cocinado, los motivos, por un lado, ayudará a que los alimentos no queden adheridos a la cesta de la airfryer, pero también conseguir un resultado más sabroso y apetecible, es decir, un propósito, una proporción, una intención tecnológica, mejor dicho, que es al final para que no se quede pegada la comida en la cesta. Es verdad que las cantidades son irrisorias, son ínfimas, sobre todo comparadas con una fritura convencional, pero bueno, no deja de ser destacable, que es que realmente sí se utiliza un poquito de aceite, no pasa nada, pero hay que decirlo. Y vamos allá, porque no solo el aceite influye en el ámbito del sabor, sino que también lo hace en el apartado visual, ya que el aceite mejora el color tostado y la crocancia de los alimentos fritos. Generalmente, basta con un par de aplicaciones en spray o una cucharada pequeña de aceite, la cantidad justa para cubrir ligeramente la superficie de los alimentos a cocinar. Y ahora la pregunta del millón y lo que hace ya que te explote la cabeza. ¿Qué alimentos se pueden cocinar en un airfryer? ¿Paratas fritas? No, sí, pero más cosas, te vas a quedar loquísima. Dentro de un airfryer se pueden cocinar multitud de alimentos, casi tantos como nuestra mente podría imaginar. Desde las clásicas patatas fritas, croquetas o empanados, hasta preparaciones épicas a base de salmón, carne de pollo o vegetales, e incluso dulces, como bizcochos y magdalenas. Un buen mejunje art attack. Maravilloso aquí, como he metido el zasca. La explicación reside en lo que comentábamos previamente. Este electrodoméstico se comporta realmente como un horno en miniatura, y permite cocinar todo lo que podríamos preparar en un horno corriente y moliente. Y mucho más, digo yo, porque más sale de ahí. No, porque realmente, al final, como es un horno en pequeño, lo que puedes hacer es lo mismo que es hacer un horno. Por eso, aquí, por ejemplo, en pantalla, los que estéis viendo esto en YouTube lo veréis, valga la redundancia, es un filete de salmón. O sea, se puede hacer un filete de salmón, unas patatas, unas verduras, lo mismo que se puede cocinar en un horno, se puede hacer en un airfryer. Lo que pasa es que es un pequeñito. Y aquí viene la pregunta sobre la que muchos estéis aquí esperando. La pregunta, la conclusión. ¿Merece la pena comprar una freidora de aceite? Aquí esto está mal, es de aire. Aquí, ¿se han equivocado los compañeros de webconsultas? Esto hay que corregirlo, o me he equivocado yo, quién sabe. Es aire, ¿no? La de aceite, básicamente, son las originales. Aquí estamos hablando de freidoras de aire. Es la pregunta, ¿no? ¿De verdad merece la pena? Vamos a verlo. Llegados a este punto, ¿es normal que nos hagamos la pregunta del millón? ¿Merece entonces la pena hacerse con un airfryer? Pues depende. En cuanto a velocidad de cocinado, lo cierto es que el airfryer sale perdiendo en la mayoría de casos, resultando ser más lento que su prima la freidora. Por ejemplo, para unas patatas fritas en freidora convencional, tardaremos unos 5 minutos aproximadamente. Por el contrario, en un airfryer esta... Ay, me quedo sin bo... Voy a beber agua. ¿Pido disculpas? Me he quedado un poco a... Me he quedado fuera. Voy para allá. Os decía que, por el contrario, en un airfryer esta grasienta tarea puede demorarse hasta los 30 minutos. Este incremento de tiempo también se da por la recomendación de dar la vuelta y agitar el contenido a mitad del cocinado, para así favorecer la transmisión del aire caliente a todas las partes del alimento. Es decir, hay que darle un poco la vuelteciquia para que llegue el calor de forma adecuada y apropiada a todas las partes y que se cocine bien el alimento. Y aquí vienen los pros, un poquito del asunto, ¿no? La parte positiva del asunto es que la cantidad de aceite utilizada en un airfryer es infinitamente inferior a la que podemos emplear en cualquier procedimiento de fritura clásica. En este aspecto, el airfryer gana de calle, ya que ofrece alimentos con un número de calorías reducido. Inevitablemente es así. En este punto es importante matizar que enfocarnos solamente en las calorías de un alimento es un error, lógicamente, ya que su valía nutricional depende de muchos más factores, como por ejemplo, y mucho más importante, la calidad de sus nutrientes. De lo contrario, alimentos saludables y altamente calóricos, como los frutos secos o el aguacate, serían crucificados. Sin embargo, en el caso de las frituras estamos ante una ingente cantidad de calorías que vienen directas del aceite de la fritura y que ni tan siquiera forman parte del contenido original del alimento. O sea, son aceite que por muy bueno que sea, aunque sea aceite de oliva, virgenista, blablabla, no deja de ser aceite. Lleva una burrada de calorías, entonces, meterlo ahí a pulmón, pues digamos que no es la mejor de las formas de cocinar. Mejor ahí un poquito la plancha, al vapor, tal, 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 ¿no? Creo que eso es un poco la mejoría evidente que tiene el airfryer frente a la fritura tradicional, lo que hay que ver luego si compensa en otros aspectos, ¿no? Por ello, un método de cocinado como el airfryer es preferible, en este caso, para reducir el número de calorías, como bien decíamos. Y terminamos por aquí con este párrafo conclusivo que dice así. También hay que tener en cuenta el aspecto económico, por supuesto, ya que una freidora de aire puede oscilar, según la marca y características, entre los 50 y los 150 euros de media. Quiere decir que en los últimos tiempos esto se ha visto que ha bajado bastante, porque antes estaban un poquito más caras. Pero ahí, como decían, modelos muy baratos para que cualquiera lo pueda tener a su disposición en casa. Por tanto, en general, la adquisición de un airfryer puede resultar interesante. Si eres una persona que quiere hacer una transición hacia una dieta más saludable y mejores hábitos alimentarios, de esta forma y progresivamente podrás aplicar pequeños cambios en tu alimentación cotidiana que te permitan ir mejorando poco a poco. Uno de ellos puede ser preparar patatas fritas y otros productos similares con menos calorías. Sin embargo, si eres una persona acostumbrada a una alimentación saludable donde los fritos apenas tienen cabida, lo más probable es que la compra de un airfryer no sea interesante para ti. Y por aquí, con esta conclusión, creo que bastante certera, terminamos el artículo, la narración de hoy. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí todo, amigos. Esto ha sido todo en el episodio de hoy de lo del comer. Si os ha gustado, os agradecería muchísimo, enormemente que compartáis esto con todo el mundo, que dejéis un buen like en la plataforma donde estéis escuchando o viendo esto. Y sin más dilación, me despido, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer. ¡Hasta pronto!